¿Cómo se desarrolla la dimensión conceptual? Al hacer el estudio, primero se hizo una revisión de literatura, se encontró que respecto a las concepciones, creencias que tenían los estudiantes acerca del mapa conceptual, no había muchos estudios acerca de qué pensaban, qué concepciones tenían acerca de este uso. Por eso, cabe aclarar que la investigación forma parte de una investigación más amplia sobre la temática del estudio del mapa conceptual. Bueno, yo nada más retomo una parte sobre el ver que el mapa conceptual puede ser propicio como una estrategia de aprendizaje. Bueno, yo más bien tengo un comentario, y este último que haces me parece muy interesante, en esta cuestión de que de pronto a veces confundimos la herramienta tecnológica con lo que no tiene que ver con la cuestión tecnológica. Entonces, yo también lo he visto mucho con otro software que mencionaste por ahí, que es el Atlastín, y que de pronto la gente dice, es que voy a codificar, entonces voy a tomar un curso de Atlastín. Entonces, yo digo, no, pues en el curso de Atlastín vas a aprender a codificar, ¿no? Entonces, yo creo que estas, pues yo les llamo leyendas urbanas, estas mitologías respecto a la tecnología de que de pronto la dotamos de poderes supernaturales, y lo que yo les digo, que usas Word, que sabes escribir, ¿no? Y entonces, de pronto, y yo creo que estas distinciones que hizo el maestro Manuel Moreno en la mañana, que decía, lo esencial no tiene que ver con esta parte tecnológica, ¿no? Lo esencial se mantiene, entonces estos procesos cognitivos con o sin C-Map Tools son los mismos, ¿no? Y como dices, lo puedes hacer con lápiz y en un cuaderno, pero si el proceso cognitivo, procesa, si funciona, pues que importa la herramienta, ¿no? Entonces, creo que esta distinción es muy importante. Pero, lamentablemente, si las concepciones legas o las concepciones muy arraigadas permean y están allí, por ejemplo, la chica que le dicen, es que tú quieres quedar bien con el maestro, y la chica dice, no, entonces ya no lo hago. ¿Qué se experimenta cuando se utiliza esta herramienta? Porque tú dices, el mapa conceptual, estoy casado con esto, el mapa conceptual es una herramienta fácil. Si no la tienen los alumnos antes de iniciar la clase o antes de iniciar el curso, se ha comprobado que se cae en una sobrecarga cognitiva y entonces el alumno está estresado porque va a utilizar una herramienta que no conoce y que se le hace difícil porque además es otra forma de aprender a pensar. O más bien es una forma de aprender a pensar y, aparte de todo, aprender los contenidos de la materia. Y yo llegué a una conclusión, también trabajando con el asesor de tesis, que, como lo marco aquí, la situación es de que empiecen a usarlo. O sea, al principio puedes dibujar, nada más hacer el dibujo del mapa.